Un gran saludo a todos los seguidores de Autos de Primera.com En el día de hoy, nosotros y Bechi de Colombia traemos al mercado colombiano la nueva marca Donfem Vehículos marca que viene con tres modelos al mercado colombiano En la versión crossover 1.5 contamos con un exterior, como lo dice su nombre, tipo crossover ¿Qué significa esto? Que es un vehículo exterior como una camioneta pero con el interior o el motor de un vehículo convencional o de bajo consumo lo cual lo hace un vehículo perfecto para la familia o para quien quiera tener su vehículo por primera vez que es otro enfoque que queremos darle a este carro Asimismo contamos con un ring 15 pulgadas de lujo en el exterior contamos con barras de techo, contamos con exploradoras de fábrica y indicador de direccionales en los dos espejos Es un corte tipo van, aunque algunos lo llaman tipo hatchback por ser el corte recortado en la parte de atrás tenemos unas luces traseras de techo a piso prácticamente del vehículo lo cual lo hace más llamativo También contamos con una llave tipo navaja esa significa que se abre y es retráctil que tiene apertura de bloqueo de puerta y apertura de baúl El baúl tiene una capacidad de 548 litros y la llanta de repuesto está dentro del baúl lo cual lo hace más accesible a las personas Contamos pues en un tablero retroiluminado tacómetro, odómetro, indicador de puertas abiertas el indicador de combustible, de temperatura es algo muy regular en el mercado lo más normal del mercado pero lo que lo hace llamativo es su corte deportivo Ahorita ya bien pues hablando de accesorización tenemos una radio completamente touchscreen que tiene aproximadamente 7 funciones el radio que es lo más básico, lo más normal contamos con la opción de ingreso de USB y auxiliar así mismo tenemos el ingreso de tarjeta SD para cuando queramos cargar imágenes o videos dentro del carro tenemos navegación que es algo muy importante y llamativo en el vehículo ¿Qué significa esto? Que contamos con un GPS dentro de nuestro radio con un año de actualización gratuita de los mapas así mismo tenemos Bluetooth que me permite el Bluetooth conectar mi celular al vehículo cargar mis contactos y siempre que yo ingrese al carro tengo mis contactos cargados y puedo llamar desde mi vehículo haciendo pues la función de los parlantes cuenta con cuatro parlantes en accesorización también tenemos los cuatro vidrios son eléctricos elevavidrios eléctricos individuales en cada una de las puertas así como control en la puerta delantera bloqueo de apertura de puertas también en la puerta del conductor y bloqueo de vidrios en general así mismo las dos lunas son manejadas electrónicamente desde el lado del conductor en la versión crossover contamos con dos airbags piloto y copiloto así mismo contamos con freno de discos en las cuatro ruedas y contamos con el sistema de frenos ABS y EBD que es muy importante al momento de viajar no solamente por carretera sino también en la ciudad esta versión ya es una SUV como se conoce en el mercado colombiano es una 1.8 turbo nosotros la llamamos para nuestro mercado la X5 tiene un motor 1800 turbo rover cabachi fue quien creó algunos motores para la rover en su momento y luego para la MG contamos pues en el exterior adicional a lo que cuenta la crossover esta tiene un acabado mucho más deportivo tenemos estribos laterales también tenemos exploradoras de fábrica las barras de techo un ring jazz 17 de lujo agregándole lo que te comenté del exterior en el interior pues viene accesorizado con la pantalla touch entrada USB, entrada SD AM FM, el GPS, el Bluetooth así mismo también pues el acabado del tablero es un poco más deportivo de lo que vimos en la crossover también retroiluminado tacómetro, odómetro, el indicador de puertas abiertas el indicador de temperatura contamos también pues con el indicador de cinturones adicional a eso contamos con mandos en el timón de modo y de volumen así como un sunroof electrónico esas serían las diferencias a enlistar en accesorización así mismo las sillas son en tela negra también un cuarto un poco más deportivo de lo que pudimos ver en la crossover bueno espero les haya gustado nuestros dos vehículos de la marca Don Fenn vehículos con excelente precio y full equipo para toda la familia colombiana recuerden tenemos más de 15 puntos de venta a nivel nacional en Bogotá, Cali, Medellín además contamos con 6 años de experiencia en el mercado colombiano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!